El día de hoy... Aquí estamos PlayerUnknown's Battlegrounds en su página oficial Ha anunciado estos comunicados Que ahora mismo los voy a enseñar Vamos a ver que tal sale este pedo Porque son bastante digamos Pues curiosos a la fecha Ya que no habían hecho nada en el título Aproximadamente durante 4, 5, 6 meses Incluso hasta más, todavía habían dejado igual Y ahora mismo han dejado aquí Unas actualizaciones Que pues, se las voy a resumir Bueno Pues básicamente nos comentan que han aprendido mucho Durante estos dos años Desde que se creó el juego Y que quieren que la experiencia sea más realista En este juego Battle Royale Como lo sabemos es una experiencia más seria Que en sus competidores Agregando contenido y nuevas dinámicas de juego No hablaron de fechas en específico Solo que se estarían agregando en el transcurso de este año Ok, lo que significa que no hay una fecha específica Pero ya lo están trabajando Como primer punto Van a añadir un nuevo servidor de prueba Para el próximo contenido que estarán agregando Ustedes saben que está el PVE Por así decirlo Que es el servidor de pruebas Donde prueban todo antes de sacarlo del juego original Y los servidores normales Todo esto estará siendo tratado en los servidores de prueba Evidentemente Ok Primero estarán trabajando en detalles estéticos Como los nuevos modelos de casas Edificios Y pues todas Básicamente las texturas del juego Aquí nos dejan una pequeña muestra Que pues Al parecer Sí, este Uff No, sí Cambiaron un chingo Algo que ha tenido mucho resalte Es que van a agregar dos nuevos mapas Supuestamente esto Van a agregar un mapa de 4x4 kilómetros Si saben el mapa de PUBG original es de 8x8 Eso significa que va a estar un mapa mucho más pequeño Van a ser combates muchísimo más rápidos Para que acabe más rápido La partida Esto puede que Despierte polémica Por ustedes saben El mapa de Fortnite es de 3x3 kilómetros Y pues Las partidas son Bueno Una diferencia muy grande en el tiempo Entonces Comentaron De que se está trabajando en un mapa de 4x4 Y más aparte En un mapa de nieve O de playa No dejaron claro muy bien También en esta explicación Pero esperemos que sea de nieve Porque pues Yo lo quiero de nieve Entonces bueno Por otro lado También agregarán un sistema de emotes Parecido al de Fortnite Esto honestamente En lo personal Más bien No creo que sea una Buena idea Ya que elimina Una cierta Cantidad de seriedad Del juego Simplemente no es algo Que me gustaría Que implementaran Pero pues Ni pedo Ya lo hicieron Smart También les comentan aquí mismo Que tienen pensado Agregar nuevos vehículos Nuevas armas Y también skins para estas Y también accesorios Para las armas en cuestión Para que bueno Sea más diverso Y táctico El uso de De estas armas Eso si No tengo ningún problema Skins del paracaídas Skins de personaje Skins de armas Y todo eso Va a estar implementado En las cajitas de loot Como ustedes saben En las loot boxes Y bueno Ya hemos estado Experimentando Desde la salida del juego Como al estilo Como al estilo Counter Strike Y todo ese desmadre Que ya No debemos ser ajenos a él Porque la mayoría De los juegos Ya lo tienen Ok También se habló De que se piensa Agregar nuevos modos De juego Nuevos modos de juego A lo largo de este año Y también La optimización Del cliente Como también Chat de voz En el lobby principal Y penetración De las balas En los materiales Esto si es algo Bastante interesante Porque pues ya lo haría Un poquito más parecido Al arma Que a un shooter genérico Donde una lámina De un centímetro de grosor Para un balazo Entonces Esto lo hará más realista Pero puede que pierdan público Por este hecho De que es realista Para mí pues Me da igual Honestamente Ok También se van a agregar Detalles de sonido Como por ejemplo Cuando tú caminas Durante un Durante un campo Más bien Tras un campo De pasto Pues A agua A pinche cemento Y ese pedo O sea van a Algo parecido Como lo que tenemos En Battlefield Que dependiendo El sonido Del pasto En el que estés El terreno Se van a escuchar Las pisadas Acorde a donde Te estés moviendo Eso pues es un detalle Pues Pero pues está bien Realmente Realmente No es como que sea mucho Y por último También nos comentan De que tienen Mucho interés En iniciar una liga De eSports Para que bueno La competencia Para hacer un escenario Competitivo sobre el juego Cosa que ya se estaba haciendo Pero no es muy No era muy No tenía mucho auge Pues ahora piensan Como que meterle más A este pedo De los eSports De equipos profesionales Y ustedes saben Algo bastante curioso Y pues que Probablemente sea Sea bueno Ok Nos comentan Que también Están trabajando En un ranking De MMR Algo similar A lo que puede pasar En Dota O League of Legends Para pues que te puedan Marcar ahí En tu perfil Bien bonito Que tan manco eres Y por último También nos comentan Acerca de lo que Ya les había comentado Anteriormente Que los Custom Game System Para poder crear Esto vendría siendo Como las partidas Personalizadas Que tú puedas Controlar Todo lo que Lo que pasa En la partida Armas Armas Equipamiento Etc Etc Eso prácticamente Ya está Le van a poner Más customización Y ya sería Todo por el día de hoy Ah no es cierto No 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 es cierto No es cierto Que estoy viendo acá Wey Están también implementando Un nuevo sistema De combate Cuerpo a cuerpo Para dar cachetadas Como es lo que Están viendo aquí Pero bueno Buenas nuevas Innovaciones Para el combate Cuerpo a cuerpo Para que sea No sé Más dinámico O algo así Esto no lo había visto Pero esperemos que No se resuelva Todo el pedo A cachetadas Porque si estaría Muy cabrón Bueno Como ya lo había dicho Todos estos cambios Estarán implementándose Al transcurso de este año Y no en los meses siguientes Entonces todavía No tenemos fecha exacta Para nada de esto Solamente sabemos De que están Pues trabajando En este parche Entonces Pues déjame abajo Ahí ¿Qué opinas tú cabrón? Porque pues Hay unas cosas que me laten Y otras cosas que no Pinche rueda de modes Está bien fea Sale pues chavos